El Gobierno del Cambio, en coordinación con ICTEX y con CISA, anuncia una estrategia de humanización del crédito educativo que permitirá condonar a beneficiarios del programa Serpilo Paga y del Fondo de Víctimas sus créditos educativos. Serán alrededor de 5.000 estudiantes que serán beneficiados con condonaciones totales o parciales. Para estudiantes pertenecientes a población indígena, población víctima del conflicto o población que se encuentra en los grupos A, B y C del CISBEN, se hará una condonación del 100% del crédito y para beneficiarios o estudiantes pertenecientes a grupos poblacionales diferentes a los anteriores, se harán condonaciones que pueden oscilar entre el 50 y el 90% del valor. Colombia, potencia de la vida.